¡Suscríbete al canal! 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 Destrozadle Aplastadle Destrozadle 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 ¡Gracias! 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 ¡Ve con Chrome! ¡Gracias! Por aquí no podré ir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lagartos con almas! ¡Reposlando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ruín! ¡Largo, criatura infernal! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Ya! ¡No! 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 Más magia hedionda, supongo Ratas con alas Cuidado ¡Ayudadme! ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Muerte a la fiel! ¡Acabaré con todos! ¡Te quebrantaré hasta el alma! ¡Ayuda! ¡Destrozadle! ¡Eliminadlo! ¡Yaki! ¡Ayuda! ¡Cuidado! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ayuda! ¡Ve con Chrome! ¡Colivinadlo! ¡Aplastadle! ¡Engano! ¡Arañas como una niña! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mi filo arde! ¡Por aquí! ¡Ayuda! Te recompensaré ¡Ayuda! ¡Cuidado! ¡Subtú! ¡Ayuda! ¡Ya! ¡No! ¡Qué maldito! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No me dejéis a mi suerte! ¡No! Con eso termina tu triste vida. ¡Mati! ¡Ayuda! Me has salvado. ¡Cuidado! ¡No! ¡Eliminadlo! ¡No! 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 ¡Ayudadme! ¡Mi ropa! ¿Dónde está mi ropa? ¡Destrozadle! ¡Destrozadle! ¡Una rata menos, pululando! ¡Aplastadle! ¡No! 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 Tómame y mátame de amor. ¡No! 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 ¡Qué pilo arde! ¡Qué pilo arde! ¡Destrozable! ¿Qué es esto? ¡Ayudadme! ¡Savantija! ¡Ayuda! ¡Savantija! ¡Ayuda! ¡Largo, criatura infernal! ¡Toma! ¡Por aquí! ¡Ayuda! ¡Por aquí! ¡No me dejéis a mi suerte! ¡Eliminadlo! ¡Ayuda! ¡Eliminadlo! ¡Ayuda! ¡Arañas como una niña! ¡Ayuda! 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 ¡Por aquí! No esperaba un salvador tan... ...musculoso. Tómame y mátame de amor. ¡Por aquí! 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 ¡Ve con Krom! ¡Por aquí! 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 ¡Eliminad! ¡Eliminadlo! ¡Yah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ve con Krom! ¡Suscríbete! ¡Mi filo arde! ¡Suscríbete! 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 ¡Rata! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!